¿Alguna vez te has visto sorprendido por el rechazo de una mujer que creías interesada en ti? La verdad es que a veces las mujeres rechazan a propósito a los hombres que les atraen. En este vídeo, exploraremos 10 sorprendentes razones por las que esto ocurre y cómo puedes manejarlo con confianza y delicadeza. Prepárate para descubrir los secretos de la mente femenina y tomar las riendas de tu destino sentimental. 1. Falta de química inmediata. ¿Conoces esa sensación cuando conoces a alguien y sientes una atracción innegable, pero hay algo que no encaja? Esa falta de chispa o conexión inmediata puede ser una de las razones por las que las mujeres rechazan a los hombres que les interesan. La atracción es algo complejo, no se trata sólo de la apariencia o de una compatibilidad superficial. A veces, aunque una mujer te encuentre objetivamente atractivo, puede que no sienta esa química instantánea que le hace querer seguir adelante. Entonces, ¿qué puedes hacer en esta situación? En primer lugar, no te lo tomes como algo personal. La química es cosa de dos y no se puede forzar ni fabricar. En lugar de eso, concéntrate en ser tu yo más auténtico y atractivo. Muéstrale tu personalidad única, tu sentido del humor y tu genuino interés por conocerla. Haz preguntas que inviten a la reflexión, comparte historias interesantes y crea oportunidades para profundizar en la conversación. Recuerda que la química puede crecer con el tiempo, así que no te rindas sólo porque ella no la sienta de inmediato. Mantén la confianza en ti mismo, sé positivo y confía en que la conexión se desarrollará de forma natural si es lo que tiene que ser. 2. Querer más esfuerzo. A veces, una mujer puede rechazarte no porque no esté interesada, sino porque quiere ver cuánto estás dispuesto a invertir para conquistarla. Es un juego de poder, claro, pero también una forma de medir tu nivel de compromiso y sinceridad. Quieres saber que no sólo buscas una conquista fácil, estás realmente interesado en ella como persona y estás dispuesto a esforzarte para demostrárselo. Si te encuentras en esta situación, la clave está en encontrar un equilibrio entre persistencia y respeto. Demuéstrale que no te desanima su rechazo inicial, pero sin pasarte de la raya de la prepotencia o la desesperación. Envíale un mensaje reflexivo, planea una cita creativa o encuentra pequeñas formas de recordarle que la tienes en mente. Al mismo tiempo, dale espacio para que acuda a ti. No la bombardees con atenciones constantes ni le exijas su tiempo. Hazle ver que tienes la suficiente confianza y seguridad en ti mismo como para perseguirla sin dejar de mantener tu propia vida y prioridades. Si está realmente interesada, apreciará tu esfuerzo y empezará a bajar la guardia. ¿Y si no? Bueno, al menos sabrás que has dado lo mejor de ti. 3. Mantener el control. En la delicada danza de las citas, la dinámica de poder desempeña un papel importante. Una mujer puede rechazarte no porque no le intereses, sino porque quiere mantener el control de la situación. Al mantenerte a distancia, se asegura de que ella tiene las cartas y puede dictar el ritmo y la intensidad de vuestras interacciones. Es una forma de sentirse segura, protegida y dueña de sus propias emociones y deseos. Entonces, ¿cómo navegar por este difícil terreno? La clave es tener confianza, pero no enfrentarse a ella. Demuéstrale que respeta sus límites y su necesidad de control, pero no dejes que te presionen y manipule tus emociones. Ten claras tus intenciones y deseos, y comunícaselos de forma asertiva pero no agresiva. Hazle saber que te interesa establecer una relación, pero que no vas a jugar ni a pasar por el aro solo para ganarte su aprobación. Al mismo tiempo, sé paciente y comprensivo. Reconoce que su necesidad de control probablemente se deba a experiencias pasadas o a vulnerabilidades emocionales, y no te lo tomes como una afrenta personal. Si consigues ese equilibrio entre fuerza y sensibilidad, le demostrarás que eres un hombre capaz de manejar a una mujer poderosa, y eso es una cualidad increíblemente atractiva. 4. Relaciones pasadas no resueltas. El rechazo de una mujer puede no tener nada que ver contigo y sí mucho que ver con su propia carga emocional. Si todavía está luchando con sentimientos no resueltos por un exo lidiando con las secuelas de una relación traumática pasada, puede que no esté en condiciones de buscar una nueva conexión, por muy atractivo que le parezcas. Es una situación difícil, pero lo más importante que puedes hacer es ser comprensivo y compasivo. No intentes obligarla a seguir adelante ni la presiones para que se meta en una relación para la que no está preparada. En lugar de eso, céntrate en ser una presencia comprensiva y sin prejuicios en su vida. Hazle saber que estás a su lado como amigo y que respeta su necesidad de superar sus emociones a su propio ritmo. Al mismo tiempo, no te conviertas en su terapeuta ni en su muleta emocional. Establece límites sanos y asegúrate de cuidar también de tu propio bienestar emocional. Si está realmente interesada en mantener una relación contigo, apreciará tu paciencia y comprensión. ¿Y si no? Bueno, al menos sabrás que has manejado la situación con madurez y elegancia. Recuerda que todos tenemos un pasado y todos merecemos la oportunidad de sanar. Si eres una presencia compasiva y comprensiva en su vida, le demostrarás que eres el tipo de hombre capaz de afrontar los retos de la vida con fortaleza y empatía. 5. Quiero ver tu reacción. Una mujer puede rechazarte solo para ver cómo reaccionas. Es una especie de prueba. Quiere medir tu madurez emocional y tu resistencia ante la adversidad. ¿Te enfadarás o te pondrás a la defensiva? ¿Te derrumbarás bajo el peso de tus propias inseguridades? ¿O manejarás el rechazo con gracia, aplomo y una buena dosis de autoestima? Si te encuentras en esta situación, la clave es mantener la calma y la compostura. No te dejes llevar por tus emociones, aunque te sientas dolido o frustrado. Respira hondo, sonríe y hazle saber que comprendes y respetas su decisión. Podrías decir algo como, no te preocupes, agradezco tu sinceridad. Me ha gustado conocerte y te deseo lo mejor. Si respondes con madurez y amabilidad, le demostrarás que eres el tipo de hombre que puede manejar el rechazo sin dejar que te defina. Y quién sabe. Puede que incluso empiece a reconsiderar su decisión cuando vea lo bien que manejas la situación. Recuerda que la confianza es la clave. Si te mantienes fiel a ti mismo y conservas la autoestima, demostrarás que eres un buen partido, con o sin su aprobación. 6. Indisponibilidad emocional. Si una mujer te rechaza porque no está preparada para una relación debido a su propia carga emocional, es importante que recuerdes que no se trata de ti, sino de su propio viaje y proceso de curación. Puede que aún esté recuperándose de una ruptura dolorosa, o puede que esté lidiando con profundos problemas de confianza. Sea cual sea el caso, lo más importante que puedes hacer es respetar sus límites y darle el espacio que necesita para superar sus emociones. No intente forzar una conexión ni presionarla para que se meta en una relación para la que no está preparada. En lugar de eso, céntrate en ser una presencia comprensiva y de apoyo en su vida. Hazle saber que valora su amistad y que estás a su lado si necesita alguien con quien hablar. Al mismo tiempo, no dejes tu propia vida en suspenso esperando a que ella esté preparada. Sigue persiguiendo tus propios objetivos e intereses, y mantente abierto a otras posibilidades románticas. Si tiene que ser así, ella vendrá cuando esté lista. ¿Y si no? Bueno, al menos habrás mantenido tu propio bienestar emocional y autoestima en el proceso. Recuerda que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Si eres una presencia paciente y comprensiva en su vida, le demostrarás que eres el tipo de hombre capaz de afrontar los altibajos de la vida con gracia y madurez. 7. Dudas sobre compatibilidad. Cuando una mujer te rechaza porque no está segura de vuestra compatibilidad a largo plazo, es importante dar un paso atrás y considerar su perspectiva. Tal vez busque a alguien con una serie de valores u objetivos específicos, o quizá no esté segura de si vuestros estilos de vida y personalidades están realmente en sintonía. Sea cual sea el caso, la clave está en mantener una conversación sincera y abierta sobre vuestras esperanzas, sueños y expectativas de futuro. No intentes cambiarte para encajar en su molde ni finjas ser alguien que no eres. En lugar de eso, céntrate en expresar tu auténtico yo y en explorar si vuestras visiones de futuro están realmente alineadas. Si ves que coincidís, genial. Podéis trabajar juntos para construir una conexión fuerte y duradera. ¿Y si no? Bueno, es mejor saberlo ahora que invertir tiempo y energía en una relación que no está hecha para durar. Recuerde que la compatibilidad va más allá de la atracción superficial. Se trata de compartir valores, objetivos y una conexión profunda y genuina. Si mantienes conversaciones sinceras y te mantienes fiel a ti mismo, estarás mejor preparado para encontrar una pareja que sea realmente adecuada para ti a largo plazo. 8. Presión social. Cuando una mujer te rechaza porque se deja influir por las opiniones de sus amigos o familiares, es importante recordar que no es necesariamente un reflejo de tu valía como persona. Puede que sus amigos tengan ideas preconcebidas sobre tu reputación o que su familia tenga expectativas estrictas sobre sus parejas románticas. Sea cual sea el caso, la clave está en ser fiel a ti mismo y centrarte en establecer conexiones genuinas con las personas de su vida. No intentes cambiarte para encajar en su molde o ganarte su aprobación. En lugar de eso, céntrate en ser lo mejor y más auténtico de ti mismo y deja que tus acciones hablen por sí solas. Demuéstrales que eres una persona amable, respetuosa y digna de confianza que se preocupa de verdad por su amigo o familiar. Al mismo tiempo, mantén una conversación sincera con ella sobre tus sentimientos y preocupaciones. Hazle saber que comprendes la importancia de las opiniones de sus seres queridos, pero que también valoras tu propia autonomía e independencia. Si está realmente interesada en establecer una relación contigo, estará dispuesta a defender tu relación y abogar por ti ante las personas que le importan. ¿Y si no? Bueno, al menos sabrás que has sido fiel a ti mismo y que no has comprometido tus valores en aras de la aceptación social. 9. Inseguridades personales. Cuando una mujer se siente insegura y duda de por qué te interesas por ella, es importante abordar la situación con empatía y comprensión. Tal vez haya luchado contra una baja autoestima o tenga un historial de relaciones tóxicas que la han hecho sentirse indigna de amor y afecto. Sea cual sea el caso, la clave es ser una presencia paciente y comprensiva en su vida y ayudarla a verse a sí misma a través de tus ojos. Céntrate en construirla y en resaltar todas las cualidades que la hacen única y especial. Hazle saber que la ves como realmente es, una persona hermosa, digna y merecedora de ser amada y apreciada. Al mismo tiempo, sé sincero sobre tus propios sentimientos e intenciones. Hazle saber que tu interés por ella es genuino y que no buscas sólo una aventura superficial o un subidón de ego. Demuéstrale que estás dispuesto a esforzarte por construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la confianza y la admiración mutuos. Recuerde que las inseguridades suelen estar muy arraigadas y puede llevar tiempo superarlas. Si eres paciente, comprensivo y la apoyas en su vida, puedes ayudarla a empezar a verse a sí misma bajo una nueva luz y abrirse a la posibilidad de una relación significativa contigo. 10. Autosabotaje. Cuando una mujer tiene la costumbre de sabotear posibles contactos, es importante abordar la situación con compasión y comprensión. Puede que le hayan hecho daño en el pasado y tenga miedo de acercarse demasiado a alguien nuevo, o puede que esté luchando contra miedos profundos a la intimidad y la vulnerabilidad. Sea cual sea el caso, la clave está en ser una presencia paciente y sin prejuicios en su vida y ayudarla a reconocer y superar sus patrones de autoeliminación. Céntrate en crear un espacio seguro y de apoyo en el que se sienta cómoda abriéndose y explorando sus miedos e inseguridades. Hazle saber que estás ahí para escucharla y apoyarla, sin juicios ni expectativas. Al mismo tiempo, sé sincero sobre tus propias necesidades y límites. Hazle saber que, aunque comprendes sus dificultades y empatizas con ellas, también valoras tu propio bienestar emocional y no tolerarás que te aparten o te maltraten. También, recuerde que el autosabotaje suele ser un comportamiento profundamente arraigado que puede llevar tiempo y esfuerzo superar. Al ser una presencia paciente, comprensiva y de apoyo en su vida, puedes ayudarla a empezar a reconocer y liberarse de sus patrones de autosabotaje y abrirse a la posibilidad de una relación sana y satisfactoria contigo. Así que ahora que conoces esas razones y cómo manejarlas, ¿qué es lo siguiente para ti? Descubre más eligiendo cualquiera de las opciones en pantalla. Gracias por ver, por favor como, comentario y suscribirse para más.